Hola gente, bienvenidos a un nuevo extra de Agarrame el Joystick, y aquí está Quetzal informándoles acerca del final de la primera temporada y además el inicio de la segunda temporada, que muchas personas me han estado preguntando ¿y cuándo voy a hacer la segunda temporada? Bueno, ahora hago este video precisamente para ustedes, tú que me estás preguntando cómo desaforado cuándo va a comenzar la segunda temporada. Bueno, antes que todo quiero agradecerle a mis más de 225 suscriptores que tengo en mi canal de YouTube, estoy infinitamente agradecido de todas esas personas, y les agradezco infinitamente, no tengo más palabras, estoy infinitamente agradecido por los más de 225 suscriptores que ya tengo. Bueno, ¿qué se viene en la segunda temporada de Agarrame el Joystick? Bueno, como es costumbre yo no les voy a decir qué juego voy a jugar, pero puedo adelantarles que se trata de un juego de Nintendo 64, así es, voy a avanzar una generación más en los videojuegos y voy a comenzar a hacer juegos de 64 bits. De Nintendo 64, por el momento. Mientras no tengo una capturadora de video, no voy a poder seguir avanzando. Pero les voy a tratar de llevar la mejor calidad de imagen y la mejor edición y los mejores videos como siempre acostumbro a hacer. ¿En qué criterio me basé para elegir el juego que elegí? Primero que nada, en que no estuviera muy repetido, o sea, que no hubieran harto el Let's Player que lo hayan jugado, y dos, que ningún Let's Player lo esté jugando actualmente. Esos fueron los dos criterios en los que me basé para elegir el juego que voy a jugar, que ustedes aún no saben cuál va a ser. Bueno, también voy a estrenar una nueva imagen del programa, o sea, voy a mantener el mismo símbolo este que ustedes ven aquí, ese, pero voy a incluir un nuevo formato de edición y una nueva intro, obviamente. Así que, ah, y nuevos gráficos también, ya que a algunos de ustedes les había gustado ese circulito con esa cosa que salía abajo, esa cosa que salía, esa franjita azul, ahora va a ser algo totalmente distinto. Va a ser edición distinta, intro distinta y todo distinto, tal como tenía que ser una nueva temporada. ¿Y cuándo se va a estrenar esta nueva temporada? La fecha de estreno más probable es el viernes 11 del 11 del 11, sí, el 11 del 11 del 11, el 11 de noviembre del año 2011. La fecha es bastante fácil de recordar, así que dejen de preguntarme cuándo se va a estrenar. Es una fecha bastante fácil, de hecho, por eso la elegí y porque además es día viernes, día de estreno de capítulo de Garamelo Joystick, como es costumbre. Así, viernes 11 de noviembre del año 2011, va a ser la fecha de estreno de la segunda temporada de Garamelo Joystick, va a ser el primer capítulo de toda la temporada. Y este juego de Nintendo 64 que ya les explicaba, lo voy a emitir los días viernes a las 8 de la noche hora chilena, GMT-4. Tal como acostumbro a hacerla, a estrenar los capítulos. Sí, solamente los viernes a las 8 de la noche hora chilena, o sea GMT-4. Así que ustedes ahora se preguntarán, ¿y qué va a pasar con los días martes a las 8? También voy a estrenar capítulos, pero no van a ser capítulos estándar de Agárrame el Joystick. Sino que, por primera vez en mi canal, voy a estar jugando dos juegos al mismo tiempo. Así es, esta nueva sección se llamará Agárrame el Joystick Paralelo. Y además de ser el juego paralelo al que voy a estar jugando, por eso le puse ese nombre. Va a tener la excepción de que ustedes van a poder elegir qué juego voy a jugar. ¿Y cuáles van a ser los juegos que van a ir a votación? Bueno, uno es The Legend of Zelda A Link to the Past de la consola Super Nintendo. Y el segundo juego es Plants vs Zombies de PC. Esos son los dos juegos que van a estar en votación. ¿Y en dónde van a poder votar? Bueno, al final del video les voy a dejar el link de otro video que voy a mostrarles. Donde ustedes van a poder efectuar su votación. De ustedes depende cuál va a ser el segundo juego paralelo que voy a estar jugando en la segunda temporada. En esta sección llamada Agárrame el Joystick Paralelo. Tú eliges, se llama. Ese es el nombre completo de la sección. Ah, bueno. Ah, y también en la descripción del video les voy a dejar los links al video. Pero eso no es todo. También voy a tener otra sección más. Donde voy a estar jugando... Hacks. Ya que en la primera temporada a muchas personas les encantaron los hacks de Super Mario World que yo estaba haciendo. En esta segunda temporada también voy a estar haciendo hacks. Y esta sección se llama Alterados. Alterados es el nombre de la... De esta nueva sección. Donde voy a estar jugando solamente hacks de videojuegos. Ya sea de Super Nintendo, de NES o de alguna consola fácil de emular. Y que no me provoque lag. Porque eso es lo que más odio. Va a ser un hack por capítulo que voy a estar estrenando. Y la emisión de estos capítulos va a ser los días domingo a las 8 de la noche. Días domingo a las 8 de la noche. Ah si, hablando de hacks. Hay gente que me ha estado mandando hacks de juegos de Super Nintendo. Sobre todo de Super Mario World. Como Super Paper Mario X. Y otra persona más, no me acuerdo. Que me estaban mandando hacks. Hacks. Así que les voy a pedir que si quieren que su hack salga en la sección Alterados de mi canal. Sírvanse por favor. Subirme su hack a algún servidor. Que se yo. Rapid Share. Mega Upload. File Serve. Media Fire. Etcétera. Para yo poder jugarlos en la segunda temporada. O sea en esta sección de la segunda temporada. Llamada Alterados. Y como ya les decía. Voy a estarlo jugando los días. Voy a estar estrenando capítulos los días domingos a las 8 de la noche. Pero no todos los domingos. Sino que los domingos por medio. O sea un domingo sí. Al siguiente no. Al domingo sí. Al siguiente no. Al domingo sí. Al siguiente no. Así domingo por medio. Y ustedes se preguntarán. ¿Qué va a pasar con los domingos que quedan? Les informo que voy a hacer otra sección más. Llamada Pixeles Primitivos. El nombre ya se los dice todo. Voy a estar jugando videojuegos hasta la tercera generación. Entiéndase NES. Sega Game Gear. Atari. Los juegos de arcade viejos. Etcétera. Voy a estar jugando videojuegos viejos. Antiguos. Hasta la tercera generación. Pixeles Primitivos. Se llama esta nueva sección. Y que voy a estar emitiendo obviamente los domingos por medio. En los que no se emita la otra sección alterados. Y también voy a estar jugando un juego por capítulo. Va a ser una especie de random gaming. Pero con videojuegos viejos. Bueno. Esas son las secciones que voy a estrenar en esta segunda temporada. Ya saben. Se va a estrenar este 11 de noviembre. A las 8 de la noche. Ahora chilena. O sea GMT-4. El 11 del 11 del 11. Una fecha muy fácil de recordar. Ese día estaré estrenando el primer capítulo de Agarrame el Joystick. Segunda temporada. Donde voy a estar jugando este juego de Nintendo 64. Que es una sorpresa. Dos días después voy a estar estrenando el primer capítulo de Alterados. Donde voy a estar jugando hacks. Ya saben. Mándenme sus hacks. Un hack por capítulo voy a estar jugando. Dos días después. El día martes. Voy a estar estrenando el primer capítulo. De la sección llamada Agarrame el Joystick Paralelo. Tú eliges. Donde ustedes tienen la decisión de elegir. Qué juego voy a jugar. Ya saben. Les voy a dejar los links en la descripción. Donde ustedes pueden votar. Y al final del video también. Ya saben. Una de las opciones es The Legend of Zelda. A Link to the Past. Juego de Super Nintendo. Y el otro es Plants vs. Zombies. Juego de PC. Así que de ustedes depende la decisión de qué voy a jugar en esa nueva sección. Agarrame el Joystick Paralelo. Tú eliges. Por eso se llama Tú eliges. Después. Tres días después. Voy a estar estrenando el segundo capítulo de Agarrame el Joystick. Segunda temporada. Donde voy a estar jugando el juego de 64. Y dos días después voy a estrenar el primer capítulo de Pixeles Primitivos. Donde voy a estar jugando juegos de primera a tercera generación. Un juego por capítulo. Y bueno. Esas son las secciones que va a haber en esta segunda temporada. De Agarrame el Joystick. Se los aseguro. Van a tener material de sobra. Y va a haber entretención de sobra. Y ya saben. Los links para la votación van a estar en la descripción. Y al final de este video. Muchas gracias a todos. A todos mis suscriptores. A todos los que están viendo este video. Y desde acá. Que tal les dice. ¡Ay, ay, ya! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!